Más vale onza de sangre que libra de amistad. Mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy recibimos a un gran invitado en la casa con ustedes, Jonathan Ontiveros. ¿Cómo estás, mi Jonathan? Bien, estoy feliz de estar aquí. Feliz con un nuevo personaje que se llama Brandon. Así es. Cuéntanos un poquito más de Brandon. ¡Ay, qué personaje! ¿Qué te digo? O sea, es un personaje fuerte, es una historia muy fuerte. Es un personaje que está, digamos, en un duelo porque pasan cosas muy fuertes. No quiero decirlo. Cuéntalas, cuéntalas, cuéntalas. Bueno, hay una muerte accidental que mi personaje, yo, no tengo nada que ver. Bueno, tengo que ver porque soy testigo, cómplice. Ajá, cómplice, pero no soy cómplice. O sea, sí, estuve en el momento, pero yo no quise que eso pasara, ¿sabes? Ni hice ninguna acción para que pasara. Pero cosas pasan si no avisas. Estás en el momento preciso. Equivocado. Equivocado, pero y te pasa y tienes que lidiar con eso. Entonces, esto le pasa al personaje y pues es feo porque... Porque sí, o sea, que te pase algo así es horrible. Vemos que es un capítulo con cambios de ira que también tienen las personas, que de repente uno quiere esconder las cosas malas que ha hecho por mantener esa imagen de niño bien, ¿no? La gente se lo esconde por mantener esa imagen de niño bien. ¿Te ha pasado alguna vez a ti, mi Jonathan, que tal vez ocultaste algo en tu vida, algo que hiciste por no perder esa imagen con tus papás, con tus amigos en la escuela? Sí, sí, sí me ha pasado. ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Bueno... Es que familia, algo muy malo hizo cuando lo están pensando muchos que dijo, es que lo diré, me meterán a la cárcel después de que salga esta entrevista. No lo voy a decir. No, pero justo que me pasó algo muy chistoso, como que quise relacionarlo. Yo de pequeño, de muy pequeño, recuerdo que fui al súper con mi mamá, hice el súper con ella, y me dio unos atunes, unas latas de atún. Ok. Y me dijo, ay, cuídame estas, mételas al carrito y no sé qué. Y yo por andar yéndome a otro lado, las metí en mi... En tu pantalón. En mis bolsas de... Ah, de la chamarra. De la chamarra. Y así pasó el día, tú, tú, tú. Se dio la noche y me di cuenta de que tenía las bolsas de atún. O sea, dices, ¿por qué pesa tanto mi chamarra? Y yo de unos siete años, ocho años, una cosa así, pues me sentí culpable, horrible. Teníamos un... En la casa donde vivíamos, hay un terreno baldío. Ok. Al lado. Y me fui al terreno baldío a llorar, a tirar las latas de atún. Con una pistola aquí, ¿no? O sea, una locura, sí. Y nunca les dije a mi familia. ¿A la fecha no les has dicho? No, bueno, ya... Ya pasó. Ya te las papeló, ¿no? Pero justo es como algo chistoso de cómo uno le da la importancia a las cosas. Y bueno, te digo, en ese momento quise como... Me llegó el recuerdo y lo quise como relacionar a esto que estaba pasando. Que no fue meramente tu culpa. No lo hiciste a propósito. Fue un accidente. No, pero yo me sentí culpable y quería... Me sentía la persona más mala del mundo. ¿Cómo limpiaste esa culpabilidad que tuviste en ese momento? Bueno, digamos, en su momento estaba muy pequeño. A lo mejor no hay como... No hay esa manera de poder reflexionar y decir, claro, yo no tengo la culpa. O sea, sí, sí estuve en la situación, pasaron las cosas, pero de una u otra manera, pues, no hay una intención, ¿sabes? No hay una intención de que pasen. Y aquí, digamos, ya siendo más grande, pues, claro, tengo esa... Espinita clavada. Bueno, tienes como la conciencia de que, bueno, yo no fui culpable, sí me pasaron las cosas, tengo que afrontar hasta cierto punto, pero fuera de ahí discernir y decir, a ver, por acá tengo que tomarlo de esta manera y dejar lo malo de un lado y lo bueno y llevarte ese aprendizaje. Y, bueno, en este caso, lo bonito de la historia es que no voy a tener... ¿Cómo? La culpa al 100%. Ajá. Pues, familia. Pero, bueno, va un poquito por ahí. Aprendan de eso, familia del dicho, ya saben, caramba, ves uno más de actos malos, pero hay que decir las cosas también, hay que... Pues, en este caso, le debes dos latas de atuna al supermercado, así que las tienes que ir a comprar, de acto de contraición y dárselas al supermercado. Ay, ya lo puse mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, en verdad, te amamos muchísimo. Yo te los amo. Ahora sí me reí, familia. Los queremos aquí, en el café más famoso de México. Ahí nos vemos.